Nosotros como sindicato, como ADP, damos seguimiento a lo que tiene que ver con el almuerzo escolar y el desayuno también. Pero en el sentido de la escuela de Barranca, nos llamaron maestros de esa escuela, donde denuncian de que sí ahí encontraron cosas extrañas, vamos a decirlo así, en el almuerzo escolar. Y eso ha traído como consecuencia a la reacción de los padres que procuraron, o sea, buscar a sus hijos al centro, porque la directora me parece con una actitud un poquito equivocada, vamos a decirle así, quiso mantener a los estudiantes en el centro. Y como todos deben saber, y eso es el juicio común, dice que si al mediodía no harán almuerzo, pues entonces los muchachos tienen que retirarlo para que vayan a almorzar a su casa. Nosotros en ese sentido lo que procuramos es que la dirección del centro tiene entonces que revisar los contratos con ese suplidor, porque en verdad debemos de demandar un almuerzo que sea de calidad, el que se le brinda a los estudiantes, no solamente en esa escuela, sino en todas las escuelas de zona detendida. Por consiguiente nosotros procuramos y demandamos de que debe corregirse esa práctica, porque afecta lo que se llama la salud de los niños y de las niñas, que bastante vulnerables son. Por consiguiente lo que debemos de reclamar y de exigir es que el almuerzo con el área de desayuno sea de calidad, porque para eso es que el Estado hace los convenios, se los contrato, para que los suplidores en ese sentido suplan unos alimentos de calidad, y que se dirija por el menú que ellos tienen día tras día. Entonces nosotros por consiguiente lo que estamos demandando y exigiendo es que las autoridades educativas deben de procurar revisión de esos contratos con los suplidores, porque de lo contrario entonces se vería afectada la docencia en ese centro, como de hecho lo está, porque en verdad debemos de procurar que el almuerzo sea de calidad. ¿Cuál es el nombre de ese centro educativo? Sí, no tengo eso, o sea, salvo que a las escuelas le han quemado los nombres ahora, pero es la escuela de cruce de barranca, como le llamamos comúnmente, pero ahí es que está la realidad. ¿Han tenido inconveniente con los padres de los niños? Sí, los padres tomaron una actitud un poquito reacia, vamos a decirlo así, porque tienen un derecho, si no le están dando el almuerzo como debe de ser, pues obviamente que ellos tienen que procurar eso, y han ido de mala manera a reclamar a la dirección del centro.